Seguimos aquí en el día y nos encontramos con Alba Reyes, quien es socióloga y también coordinadora de Alianza por el Derecho a la Salud. Ella nos va a presentar los resultados de un estudio sobre la situación y retos de los hospitales de segundo nivel aquí en República Dominicana. Saludos, Alba. Buenos días, gracias por darnos esta oportunidad para hablar de este tema tan importante. Bien, Alba, ustedes han hecho un estudio, nos gustaría que, grosso modo, nos diera cuáles fueron los principales hallazgos de ese estudio, de esa investigación. Bueno, hicimos un estudio de la situación del segundo nivel de atención, hospitales municipales y provinciales, como la gente mejor lo conoce, ¿verdad? Y los hallazgos que encontramos, primero nos confirman las denuncias que habíamos venido haciendo en Adesa sobre las condiciones de precariedad que tienen los hospitales en este país. Por ejemplo, una de las cosas que vimos es que el 90% de los directores se quejan del bajo nivel de inversión que tiene el Estado en sus hospitales, lo que le limita a ello poder ofertar servicios de calidad. Eso nos confirma la necesidad de aumentar la inversión en salud que está pautada actualmente, según la Estrategia Nacional de Desarrollo, en un 5% del PIB en el país. Cosa que el presupuesto del 2022 estamos en un 2.11% del PIB. Inversión pública. Inversión pública. Correcto. Significa que estamos, pues, muy, muy, muy seguimos por debajo. Otro hallazgo importante de la investigación estuvo relacionado con el tipo de los equipos y materiales, la carencia de equipos y materiales en los hospitales. El 50%, por ejemplo, de los hospitales que investigamos fueron 50, ¿verdad? De 122, que es la totalidad de la red. Porque de esos 50, 25 no tienen equipo de rayo X, cosa fundamental, por ejemplo. Eso es lo básico. Eso es lo básico. Ninguno tiene tomógrafo de 50 hospitales estudiados. Y los que tienen equipo de rayo X dicen, esos son equipos viejos o son equipos obsoletos. ¿Puede citar alguno, Alba? Algunos de esos hospitales, por ejemplo, de aquí, de Santo Domingo, de Santiago. Bueno, aquí en Santo Domingo investigamos el hospital de los billeteros, famoso hospital de los billeteros, ¿verdad? En Villaconsuelo. En Villaconsuelo. En Villaconsuelo. Investigamos en la zona de Santo Domingo Oeste el hospital municipal de Villamella, por ejemplo. Santo Domingo Norte. Santo Domingo Norte, que dicho sea de paso, tiene 7 o 8 años en reconstrucción. Ese hospital municipal ya aún no termina. Esa es otra de las dificultades. En Guerra, por ejemplo, que está también en el Gran Santo Domingo, fueron de los hospitales que hicimos muestra del estudio. Hablamos, Alba, de hospitales que significan bastante para la población porque son de segundo nivel y, pues, generalmente es lo único a lo que tienen acceso para ya una atención de salud bien fundamentada. Sí, nos encontramos, por ejemplo, que cuando tú llegas al hospital hay una cartera de servicio que tú dices, wow, pero con esta cartera de servicio se satisfacen los problemas fundamentales de la población. Pero cuando tú ves las dificultades que tienen para operar en materia de personal, por ejemplo, nos sorprendió que hay un déficit de médicos especialistas como los cardiólogos. En un país donde una de las causas de muerte fundamentales son los infartos, las enfermedades cardiovasculares, tú tienes que aquí de 50 hay 33 hospitales que no tienen servicio de cardiología. Y entonces si va alguien con un síntoma, por ejemplo, un preinfarto, tiene un problema, o una parturienta, llevarlo a otro hospital o esperar que llegue el médico. Que esperar que aparezca, por ejemplo, un cardiólogo. El caso más así, por ejemplo, la maternidad a la Harta Gracia de los Minas, San Lorenzo de los Minas, tiene un solo cardiólogo. Para los siete días a la semana. Un solo cardiólogo. Que como una de las cosas que vimos ahí, hablando de la falta de especialistas, es como el personal de los hospitales no cumple un horario de trabajo. Hay una proporción importante que lo que hace son 8 o 10 horas semanales de trabajo en los hospitales. Otros hacen entre 30 y 40 horas, pero otros hacen menos. Entonces tú dices, bueno, eso es obvio, porque un médico aquí, yo conozco médicos que trabajan en tres centros de salud. Y tú dices, ¿cómo se hacen en un día para dar servicio de calidad si tú tienes tres empleos? Fue uno de los problemas que encontramos en los hospitales. Carencia de especialistas, fundamentalmente cardiólogos, oncólogos. En 50 hospitales, solo cuatro tienen servicio de oncología, por ejemplo. Y tú dices, un país donde el cáncer, sobre todo, tiene tanta incidencia. Otros son los médicos, por ejemplo, endocrinólogos. Una carencia cuando tenemos también un país que la tendencia a la diabetes es bastante alta. Hay otro aspecto del estudio, Alba, y fue el tema de la injerencia política en los hospitales. ¿Podría comentarnos un poco al respecto? Bueno, sí. Por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta que en los 50 hospitales que estudiamos, la mayoría, creo que solo los dos de los directores son viejos, digamos, son de la administración pasada. Lo demás están nuevecitos. Eso te dice a ti que hubo un cambio casi total del personal de dirección de los hospitales. Cambio de gobierno, cambio de directores de los hospitales. Eso nos confirmó a nosotros lo que ocurre de que el personal aquí, médico, sobre todo de dirección, no se coge por concurso. Se coge porque el partido decide a quién yo pongo como director o directora de una plaza importante. Faltan especialistas, pero la calidad de los que están, ¿qué dicen? Ah, sí, eso fue algo importante. De esos 50 directores, todos tienen algún nivel de especialización. Eso nos pareció bastante importante y es bueno destacarlo, porque no es solo hablar de las cosas negativas, también hay que resaltar la cosa positiva. Todos tienen algún nivel de especialización en alguna de las áreas básicas para el segundo nivel de atención. Lo que sí nos llamó la atención es que solo 5 de los 50 directores de hospitales tienen formación en gerencia hospitalaria. ¿De los 50 solamente 5? De los 50 solo 5 tienen formación en gerencia hospitalaria. 10%. Eso nos confirma también una de las denuncias de Avesa de que una de las dificultades mayores del sistema de salud es la baja calidad de la gerencia. Porque se puede ser muy buen médico, muy buen neumólogo y no saber administrar los recursos, el personal. Exactamente. Esa es una gran dificultad. ¿Y qué dicen, qué prevén ustedes o qué dicen las autoridades de salud pública sobre esto? ¿Cuánto entienden ustedes que debería incrementarse el presupuesto? Se habla de un 5%, pero ¿qué dicen las autoridades? Bueno, Avesa lo que ha estado planteando es que hay la necesidad de que el Estado no continúe violando su propia ley. Si la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo establece que en estos momentos debíamos tener una inversión de un 4.7% del PIB, ¿por qué no vemos la voluntad política de avanzar en esa dirección? Decimos, bueno, ok, dime que tú no puedes aumentar el 5% de golpe y porrazo, pero muéstrame que tú tienes interés en una escala ascendente y resolviendo ese tema, pero no lo vemos. Y otro ejemplo que decimos, en las pandemias el Estado buscó dinero, porque estábamos en medio de una pandemia, inyectó dinero al sistema, ¿por qué no hacerlo fuera de una pandemia? Claro, y también pensar que venimos de una pandemia y eso también agregó otro tipo de malos. Sí, ha deteriorado mayor, en una proporción mayor, la calidad de la salud. Eso es así. Bueno, agradecemos la presencia de Alba, que ciertamente nos deja preocupados ante esta situación. De los hospitales de segundo nivel de nuestra red de salud. Alba Reyes es la coordinadora de Alianza por el Derecho a la Salud. Pueden encontrar este estudio, está en la página, en el sitio web de ustedes. Y pues agradecemos una vez más la presencia de ustedes aquí en el día. Muchas gracias.